¡Eh! 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 Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar K, I, D, S, Vida Kids K, I, D, S, Vida Kids K, I, D, S, Vida Kids Ya va a comenzar, ¡sí! ¡Hola Vida Kids! ¿Cómo se encuentran el día de hoy en casita? Les tengo una súper mega sorpresa Les cuento que me apoderé de nuestro programa Vida Kids Así que no te apartes de la pantalla y continúa viendo este especial de Dulce Encuentro con Vicky que está cargado de sorpresas para todos en casa. Hola, bienvenidos a Dulce Encuentro con Vicky. Para los que no me conocen, yo soy su Meeting Chef y el día de hoy estamos en un lugar muy diferente e interesante. ¿Quieren saber dónde estoy? Les cuento que me encuentro en las oficinas de Pixarelli para compartir con ustedes cómo es un día haciendo pixeros gracias a Pixarelli. ¿Acaso no es súper divertido? Esta será una experiencia súper divertida y por demás, deliciosa. Pero no estoy sola, ahí adentro se encuentran mis compañeros de Vida Kids, la tía Jocelyn, Fofita y nuestra queridísima tía Nancy. Acompáñennos en esta súper mega aventura desde Pixarelli con la licenciada Nicole, gerente de mercadeo, que nos dará el recorrido. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y usted? Bien, súper bien preparada para subir. Sí. ¿Estás lista para conocer todas las instalaciones de Pixarelli? Sí, estoy lista. Desde aquí salen todos los productos a todas las tiendas que conoces. Así que vamos para enseñarte, ¿eh? Vamos. En este pasillo se encuentra plasmada la historia de Pixarelli. Observen qué interesante. Vicky, por cierto, ¿sabías que estamos de aniversario? Cumplimos 40 años. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Te puedo mostrar aquí todas las fotos de las décadas y décadas que tenemos haciendo nuestras pizzas. Ya casi llegamos a la cocina, donde con ayuda del maestro Ariel Pérez, crearemos nuestra pizza favorita. ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Lista! Bienvenida a la Academia Vicky. ¡Felicidades! 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 ¡Cooping Music Show! ¡Oye Vicky! ¡Me encantan tus nosotros creamos! ¡Viviertete y cocina también! ¡Por los videos! ¡Lo vamos a hacer! ¡Cooping Music! ¡Cooping Music! ¡Ya va a empezar! ¡Pizza, pizza, pizzarelli! ¡Sí! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡KIDS, vida, kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Vicky, te presento al maestro pizzero Ariel. Ariel es que nos va a enseñar cómo hacemos todas las pizzas en pizzarelli. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bien! Ese bien no se sintió. Ese bien no se sintió. Estamos como... ¡Súper mega bien! ¡Eh! ¡Súper mega bien! ¡Eh! Muy bien. Esa es la actitud. Eso me dice que vamos a hacer buenas pizzas, sabrosas, como siempre. Bien, entonces, Vicky, vamos a tratar de ayudar a hacer las pizzas sabrosas, como siempre, de pizzarelli. Y para esto siempre lo importante es, antes de manipular el alimento, lavarnos las manitas, sanitizarnos y luego entonces podemos manipular. Bien. Entonces... Tienen en sus mesitas unas toallitas húmedas para que por favor las utilicemos antes de preparar las pizzas. Manitas, mía, wichi, wachi, reduciente, constantemente, hay que tener. Manitas, mía, wichi, wachi, reduciente, constantemente, hay que tener. Bien, entonces, vamos a hacer una primera pizza. Yo la voy a hacer acá en ayuda de Vicky y luego todos vamos a preparar su pizza. Yo le voy a llevar una masa, que es como la reciben en todas nuestras tiendas, para que ustedes entonces hagan lo mismo que yo hice, que voy a hacer ahora mismo. Bien. Entonces, la vamos a hacer en Vicky. Lo primero que hacemos es que le agregamos un poquito de harina de maíz para que la masa no se pegue. Le agregamos harina por arriba. Y luego, le hacemos el borde de media pulgada de grosor, que quede bien redonda. Y luego, después que tenemos una masa redonda, le agregamos más harina para que no se nos pegue. Y vamos majando en todas partes, cuidando el borde inicial. ¿Vamos bien, Vicky? Sí. Ok. Entonces, si desean, pueden voltear la masa y volver a majar de ambos lados. Después que tenemos una masa bien majada en todas partes, uniforme, ¿qué hacemos? La palmotíamos para eliminar los residuos de harina de maíz. Es muy importante que la masa no tenga todo ese residuo de harina de maíz, porque va al horno y luego se queda en la pizza. La harina de maíz únicamente es para que no se nos pegue y poder extender la masa. ¿Qué es el palmoteo, Ariel? Entonces, vamos a hacer el palmoteo. ¿Qué es el palmoteo? Es pasarla de una mano a otra para que vaya soltando todo ese residuo de harina. Yo tengo una pregunta con respecto a la masa. Si estamos haciendo una pizza y nos sobra masa, ¿qué hacemos con el resto? Si nos sobra masa, que regularmente en Pizzareni nos sobra, pero podemos coger el resto y moldearlo y dejarlo fermentar un buen tiempo para luego hacer un pan en casa. Bien, eso lo podíamos hacer. Entonces, palmoteamos para eliminar los residuos de harina de maíz y que en todas partes esté del mismo grosor. Ya luego, entonces, Vicky, después de esta práctica, yo sé que tú vas a poder hacer. Vamos a poder hacer esto, mira. ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres hacer eso? Vamos a tratarlo ahora, no te apures. Bueno, pero lo curioso es que cuando usted hizo eso, la masa se extendió muchísimo más. Claro que sí. Cuando se palmotea y se le da vuelta, ella puede alcanzar el doble de su tamaño. ¡Wow! Entonces, luego para llevar al horno y ensambrar la pizza, nosotros la ponemos en una parrilla para que su circunferencia sea uniforme, sea siempre bien redondita y ustedes puedan recibir una pizza bien presentada y bien bonita. ¿Sí, Vicky? Y una pregunta, cuando lo metemos al horno, la pizza, ¿también puede duplicar su tamaño? Como cuando hice ese truco. No duplica su tamaño, ¿verdad? Ya después que va al horno, incluso ella encoge unos 30 centímetros cuando va al horno, porque la masa tiende a encogerse un poquitico. Y entonces, luego que tenemos la masa cubriendo toda la parrilla, le agregamos salsa de pizza. Salsa hecha a base de tomate fresco, 100% natural. Nosotros, Pizzarelli, tenemos los 40 años que tenemos en el mercado haciendo esta misma receta todo el tiempo. Y tenemos, quien hace la salsa, viene más de 35 años trabajando con nosotros para también garantizar que sea siempre igual. Yo tengo otra pregunta. ¿La pizza es un alimento balanceado? Claro que sí, es balanceado. Entonces, ¿qué le agregamos? ¿Sí? La línea más traviesa. Maestro Pizero. Maestro Pizero, fue verdad. La tía Nicole dijo Maestro Pizero. Usted habla de salsa, ¿y quién canta la salsa? ¿Quién? ¿Quién la canta, esa salsa? Ay, Dios mío. ¿Quieres probarla? ¿Quién la canta, Gilberto Santarro? No, 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 esa no se canta, esa solamente... ¿Esa se come nada más? Claro que sí, solamente se come, no se canta. Gracias, Maestro Pizero. Siempre la doblé. Ay, ya, ya, que te crea que un miedo esa chica. Sí, por acá... Una pregunta, ¿por qué la pizza viene en caja cuadrada? Es redonda y se sirve en triángulos. Ahí está. Es una buena pregunta, pero es muy difícil de responder. Regularmente sale la pizza desde Napoli, que es donde sale la primera pizza en Italia, que era una pizza para obreros, para gente de trabajo fuerte, y decidieron con el resto de lo que quedaba del pan, el panadero decidió hacer con esa masa, majarla bien, echarle salsa y queso. Y desde ahí viene lo que es la pizza. Pero en Pizzarelli tenemos una pizza rectangular para aquellos que lo quieren en cuadrada. Rectangular con pedazos cuadrados. Rectangular con pedazos cuadrados, sí. Yo tengo otra pregunta. Mígel, a mí me pongo aquí a propósito de la pizza. Sí. Tú dices, el nombre de pizza habrá salido de ahí, de pisar la masa para, como tú decías, los obreros, el panadero pisó la masa, lo que sobraba, ¿será de ahí? No, no viene de ahí porque no fueron los obreros que la desarrollaron, sino el panadero que estaba haciendo su masa de pan, le quedó un restante y decidió esa masa, majarla y agregarle salsa y queso. Ah, bien, bien. Hay que investigar, ¿de dónde viene el nombre de pizza? Yo tengo otra pregunta que es, ¿cuántos tipos de pizza hay? ¿Qué tipo de pizza hay? Tipo de pizza, o sea, de ingredientes sería. Sí. Ingredientes es un sinnúmero, pero la pizza tradicional, la que se creó al principio, fue masa, salsa, queso y albahaca, que es la margarita, que es la tradicional. Ya luego, entonces, las personas le han ido agregando un sinnúmero de ingredientes. Yo sé por qué se llama margarita. ¿Por qué? Porque la pizza se la sirvieron a la reina margarita, le sirvieron tres pizzas, y ella eligió esa, y por eso le pusieron ese nombre. Claro, sí, es así. ¿Por qué el nombre de Pixarelli? Pixarelli viene de una combinación de esta familia que vino desde Italia, vinieron como inmigrantes y deciden entonces poner una bodega. Cuando ponen la bodega, el padre del fundador le dice, mira, aquí viene mucha gente, pero vienen a tomar. Vamos a hacer pizza y a darle un pedazo a cada gente que pasen por ahí. Al ver eso, dicen, ah, pero todo lo que pasan solamente para buscar los pedazos de pizza. Entonces, por eso él dijo, no, ya vamos a vender nuestra pizza. Entonces, desde ahí viene la marca Pixarelli. Pizza más la combinación del apellido de los dueños, que es Bonarelli. Entonces, Pixarelli. Bien, desde ahí viene. Les voy a repartir estas parrillitas, que es como la que tiene Ariel, pero la de Ariel es un poco más grande. En estas parrillas es que van a hacer sus pizzas. Bien, entonces, tenemos nuestra masa y luego que tenemos nuestra masa, como les comentaba, llevamos lo que es la salsa de tomate. El tomate fresco le agregan la salsa justo en el centro. Le agregan la salsa justo en el centro de la masa y luego la distribuimos de adentro hacia afuera en forma circular. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, le agregamos la salsa en forma circular, de adentro hacia afuera, cubriendo todas las partes de la masa. Vamos a hacer un círculo, cuando yo cuente 10. Vamos a hacer un círculo, círculo, círculo. Vamos a hacer un círculo, cuando yo cuente 10. Bien, entonces, luego, ¿qué le agregamos? Le agregamos queso mozarella. ¿Le gusta, eh? Queso mozarella. ¿Qué le vamos a agregar? Queso mozarella. Una lluvia de queso. ¡Queso! Bien, y después que le agregamos nuestro queso mozarella, a mí me gusta bastante el peperoni. Y esta la vamos a hacer de peperoni. El peperoni, que es el peperoni que nosotros tenemos, pizzarelli, que es un peperoni que no tiene grasa añadida. Grasa únicamente del mismo animal que tiene la grasa. No es... Y es un peperoni que solamente lo tenemos nosotros en el mercado. Tenemos la exclusividad en este país que a nosotros el proveedor es el único que nos vende este producto. Ariel, veo que no pones salsa ni queso ni ninguno de los ingredientes en el borde. ¿Por qué? Es muy importante no poner ni salsa ni queso en los bordes. ¿Por qué? Para tener una mejor presentación. Y si lo agregan, que llegue al borde, entonces cuando va al horno empieza a derramar el queso. Y entonces se pega a la parrilla y no van a tener una pizza sabrosa como siempre. ¿Qué es? ¿Cuál es la pizza más vendida de pizzarelli? De las pizzas más vendidas está la margarita que es la de queso y la de peperoni es una de las más vendidas. Jamón, peperoni, queso y luego entonces hay otras combinaciones. Bien, y luego ya que la pizza está lista, Vicky, entonces ya ahí procedemos a hornear. Ustedes cuando vayan a hornear siempre tiene que ser con ayuda de papi o mami. Nunca llevar ustedes la pizza al horno. Bien. O las tías que le ayuden. Entonces ya esta la vamos a entrar y vamos a dejar que coja su opción. Mientras tanto, ustedes ahora van a replicar lo que yo acabo de hacer. Y Vicky cualquier cosa le puede dar una ayudita. Bien. ¿Qué tiempo? Se lleva al horno por ocho minutos. ¡Guau! ¿Estás un poquito? Sí. ¿Por qué? ¿En mi casa? ¿P Gadda? ¿Cookie? 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 ¿Cookie y yo? Oye, Vicky. Me encanta tu salzón. Crea y piéndete y cocina también por dos oficitos. ¡Gracias! ¡Gracias! El primero es majarla con harina de maíz. Le echaré harina para ponerla más. Es bueno que tú le eches toda la harina de maíz. La cantidad de harina no vaya solamente para majarla. ¿Y el pilón? No, no hay pilón. Sin pilón. Bien, entonces, si lo hacemos así, no vamos a tener una buena pizza. Yo solo estoy mezclando la harina. No, es que la harina no es para mezclarla. La harina es para bajarla. Muy bien, Vicky. Ah, ¿te faltó la masa? Muy bien. Seguimos bajando todas las partes. En el centro solamente le sacamos el aire. Con la yema de los dedos le vamos dando. Sí. Sí, muy bien. Sí. Un poquito más al bote, para que no quede tanto eso el bote. Les invito a todos. Cuidado de Amir un momentico que quieren grabar. Exacto. Muy bien. Vamos presionando en todos los bordes. Sin presionar el centro. El centro de la mano saca el aire. Exacto. Sí, muy bien. Exacto. Muy bien. Muy bien. Vamos haciéndole bien. Muy bien. Muy bien. No más en el centro, solamente más al bote. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La harina es solamente para que no se te pegue. Sigue abriendo la piso. Recuerda que tú tienes que ponerla del tamaño de esto. Entonces tienes que abrirla nomás. Muy bien. Vamos bajando. Exacto. Así. No la maje en el centro. Porque si la maja pasa en el centro, ahí se te puede hacer un mojo. Sí. Un mojo. Para que la puedas aplicar. Ahí no la maje. No la presiones. Presiona solamente. Y dale presión hacia abajo. No tratando de defenderla. Sí, claro. Para pisar ahí mismo. Y la pisa. La pisa de dentro. Agregale harina para que no se te peguen las manos. Abre la vista. Y trata de ir majando. Vale así. Así. Exacto. Con las dos manos. Sí. En todas partes igual. Para que. Acuérdate que tiene que ser de este tamaño más o menos. Entonces tienes que abrirla lo más que puedas. Muy bien. Muy bien. Excelente. Sí. Un poquito más. Ajá. No. Pero no la extienda. Solamente ir majando. Lo que pasa es que tiene que tratar de agregarle un poquito más de harina. Y luego presionar en todas partes iguales. Ajá. Sí. Presionándola hacia abajo. No por la parte de las puntas. Sino por la yema de los pelos. Ajá. Exactamente. Ajá. 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 A Muscat wanted. Ajá. 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 Chacé. A ver, por aquí vamos a extenderla. Y restarar la voz. Sí, ahí. Aquí va creciendo bastante bien. Más. El borde. Vamos a ver, sí, de ahí estamos. Pero te parece bastante a la mañana. Entonces... Trata de palmos de algo. No, te haces súper mega bien. Está como en él. Y trata de ponerla que te caiga esta mano y luego la vas a la boca. Vamos trozándola de una mano a otra. Exacto. Muy bien. Después que va a la parrilla, no pueden presionarla. Entonces, se pega y cuando la vayamos a sacar, no vamos por ella. Dale, si quieres. ¿Qué? No, 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 no. Muy bien. No la majemase que el centro. Porque ahí está muy fino. No te va a pegar. Vamos a dar todo este espacio por aquí. Y ahí, quitamos la harina y trata de palmotearla de una mano a la otra. Exacto. Muy bien. Así. Pasando. Ahí. Muy bien. Déjame ver. Déjame ayudar. Venga a ver. Venga a ver. Es como que la cojo de aquí y la tiro acá. Pero que podemos ir abriendo uno de nuestros botes de estos que tienen todos. Ya está bien. Vamos ahora a abrirla para que la ponga en la parrilla. Ya después que va a la parrilla, no puedes presionarla porque si no se te pega a la parrilla. Y ahí lo que le ponemos, los ingredientes. Bien. Tenemos aquí salsa, salsa con la ayuda del cucharón y queso. Muy bien. Sí, de una mano a otra. Así mismo. Vale. Muy bien. Muy bien. Sí. Cuando la ponga ahí, ya luego no puede bajarla en la parrilla porque si no se te pega. Bien. Bien. Entonces, la palmoteamos. Tú ves. Para que extienda su tamaño y sea más grande. Y luego la llevamos a la parrilla. Después que la lleva a la parrilla, no puede presionarla en la parrilla. No la presione. Solamente le agregamos la salsa y el pepe. Bien. Con la ayuda del cucharón, le agregamos la salsa. En círculo, que no llegue al borde. Un pensero, de verdad. No se coja los ingredientes. ¿Le agregamos la pinta? ¿Le agregamos la pinta? Sí, sí. Pero que no llegue al borde. Ya. No le he dicho que no llegue al borde. Si no, se nos va a pegar. Ahí es. Mientras más abajo de ese cucharón, más dominio tiene de ir. Exacto. De adentro hacia afuera, tía Yoselin. Sin llegar al borde. Ahí se puede pegar, pero está bien. Vamos a sacar el borde. No te apures. ¿Qué más tú le vas a agregar? ¿El maíz? ¿Cómo agregas el maíz? Cuando le agregues la salsa, no puede hacerle presión a ella porque se te puede pegar. Yo te voy a ayudar a majar la otra porque así no te va a salir bien la pizza. Se te va a pegar. Está muy fina y ya la puede pegar. La espuqueta en la parrilla, solamente agregar los ingredientes. Vamos a ayudarte. Presiona. Mira, te voy a hacer el bordecito. Y luego después de ese borde, tú vas majando en todas partes sin llegar al borde. Ya está. Solo maíz. Y aquí tenemos la primera pizza que va al horno, que es de maíz. Sí, venga, déjame ayudar. Sí, ya voy para allá. ¿Vale? ¿Cookie? ¿Cookie music? ¿Cookie music? ¿Cookie music? ¿Ya va a empezar? Pizza, 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 eh. ¡Sí! Bien, entonces, ¿ya todos terminaron su pizza? ¡Sí! Ah, falta acá. Ok. Carla, vamos a entrarla al horno. Ok, ya tengo el milipiz improvisado. La entramos al horno, entonces. Yo tengo una pregunta. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo dura en el horno aproximadamente? La pizza dura en el horno ocho minutos a 475 grados Fahrenheit. Ok. A mí se me ha habido preguntar de algo. ¿Esto es el pizzo? Sí. Vicky. Yo le iba a preguntar, profe, que cuando ponemos la pizza en el horno, pues ella como que se pone infladita, así gordita, por todo el redor. ¿Por qué? Así como hinchadita. ¿Por qué se pone infladita? Por la levadura que tiene la masa. Para tener una buena masa, tiene que tener una levadura que dure un proceso de fermentación y eso hace que se infre un poquito en el horno. Oh, ok. Gracias. Y mi pregunta es, porque yo, como cocinera, toco muy bien la guitarra. ¿Qué, tía Nancy? ¿Cocinera? Pero hoy tú no escuchaste la otra parte. Como cocinera, toco muy bien la guitarra. O sea, por eso no hice, yo no hice pizza, pero la parte mía es fregar. Entonces, Fofita hizo algo aquí que quiero que todos lo hagan. Creo que fue Fofitica que lo hizo. ¿Qué tú hiciste para tener tan limpiecito tu stand? Yo vi que Fofitica hizo esto, recogió la harina y la vació aquí. Y yo también lo hice. ¿Y todo te quedó limpiecito? Excelente. ¿Un buen cocinero también tiene su cocina limpia? Claro que sí. ¡Exo! Así que todo el mundo limpia su stand. Y una pregunta. Y también, si quedan muchos de la mano, no lo podemos comer, ¿verdad? El cocinero tiene que probar lo que cocina. Eso afectaría un poco el inventario, pero... Es que no, no. Vamos, cuéntame. Pero pueden hacerlo. ¿Pueden hacerlo? Por hoy sí. Paola, guardame ese que me lo llevo. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿Cada cuán... o sea, hacen esto frecuentemente? Sí, tenemos esta actividad que es específicamente para colegios, cumpleaños. Podemos hacer esta actividad que se llama Cooking Show de Pixarelli o Pixarito Pixarelli. Que nos dicen en el colegio que quieran hacer la actividad, nosotros nos desplazamos allá y le hacemos esta actividad. Para que todos aprendan cómo hacemos la pizza de Pixarelli, cómo le ponemos ese amor. Y ustedes puedan también tener conocimiento de los ingredientes que usamos, que son frescos, que siempre son naturales. Y lo artesanal que es nuestro producto. Adicional a lo que dice Ariel, estas actividades las hacemos para niños a partir de los 5 años hasta los 12 años. Y cualquier información que necesiten pueden llamarnos al 544-1111, que es el teléfono de Pixarelli. ¿Y las redes sociales? Y nuestras redes sociales, muchísimas gracias, tía Nancy, Pixarelli y Deo en Instagram. Pueden escribirnos y los vamos a contactar de inmediato. Bien, entonces, miren la pizza acá, la pizza que sacamos ahorita, mirenla acá. ¡Qué bella! ¿Qué es la pizza? ¿Qué es la pizza? ¿Qué es la pizza? No, no, no. No, jofita, todavía tu pizza está en el horno. Bien, entonces, después que sale la pizza, la cortamos. Cortamos, como dijo Albert, para tener la misma cantidad de pizza en cada cohorte. Una pregunta, ¿cuál es la cantidad máxima de pedazos que se puede picar para una pizza? Depende del tamaño, pero nosotros sí, como empresa, tenemos definido la cantidad de pedazos por cada pizza. Pero, si el cliente gusta, esta quede 8 pedazos, que es la grande, puede cortarla hendiendo, o sea, no hay ninguna corrección. O sea, así es que a preferencia del cliente se le puede cortar, pero lo tenemos definido 8 pedazos. Bien. Otra preguntita, está bien. Cuando la pizza está en el horno, ¿tenemos que darle movimientos circulares para que se pueda tostar en todos los lugares? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso es muy importante. Cuando no tenemos horno de cadena, horno rotativo, que son horno que no son nada de eso, tenemos que mantenerlo dándole vuelta para que su cocción sea uniforme, en todas partes iguales. Nosotros tenemos un tipo de horno que no son de cadena ni son rotativos. Por eso es muy artesanal, el pizzero siempre está en constante, viendo su pizza, todo el tiempo. Yo voy a decir algo, pero en serio, yo siempre digo algo en serio, lo que pasa es que no me creen. Mira, cuando yo era chiquita, que no hace mucho, no hace mucho, no hace mucho, Pizarilla está cumpliendo 40 años y yo no había nacido. Claro. Entonces, tía, cuando yo era chiquita, yo recuerdo que siempre me llevan a Pizarilla que está ahí en el malecón. Muy bien, buenas experiencias. ¿Esa fue la primera? No, no, no. ¿Esa fue la última que hicieron? No, fue una de las primeras, fue una de las primeras, la primera salió en lo que es Plaza Naco, que ahí era donde tenían la bodega que vendían los vinos. Y entonces ahí es porque empezaron a regalar pedazos de pizza para que puedan ir a comprar los vinos. Al ver que todo el mundo iba buscando su pizza, decidieron venderla. Y esa primera tienda sigue ahí, van a Plaza Naco y la van a encontrar. Ah, y ahí también mi papá compró un pizón. ¿Quiere un pizón? Sí, ok. Cofita, ese tipo de pizón no, es de pizza. Pero yo estoy hablando del pizón de Pizzarelli, que tiene 48 pedazos, ¿cierto? No, 18. 18. 18. Prepara que me corrieran y digan cuánto es, señora. Ahí tiene. Gracias, papita, te queremos mucho. Gracias. Hola. Cookey Music Show de Vicky, me encanta tu sazón. Crea, diviértete, cocina, te voy, porque juntos lo vamos a hacer. Cookey Music Show de la segunda, la segunda, no la primera fue de maíz, ya está ya, la segunda. Cookey Music Show de la segunda, no la primera fue de maíz, ya está ya, la segunda. ¡Suscríbete al canal! Desde Pixarellis hasta Vida Kids. ¡El programa de los niños! ¡Sí! Entonces ahora vamos a cortar la pizza. Vicky. Vamos Vicky, tú puedes. En cuatro pedazos. ¿Cómo cortar queso? Bien, ¿agarró la técnica Ariel? Sí, sí, porque hay que hacerla así como... Un pedazo, falta el otro. ¡Bien! ¡Pizza, pizza, Pixarelli! ¡Pizza, pizza, Pixarelli! ¡Pizza, pizza, Pixarelli! ¡Sí! ¡Sí! Licenciada Nicole, ¿nos puede repetir por favor el Instagram y el número de teléfono de Pixarelli para poder contactarlos? Claro que sí, Vicky. Pues nos pueden contactar al 544-1111, que es aquí en Pixarelli. Y también por nuestras redes sociales en Instagram, Pixarelli de U. Que ya está bien. Así que los invito a que hagan esta propuesta en sus colegios. También para una fiesta de cumpleaños infantil. Y muchas gracias a Pixarelli por invitar a nuestro grupo de Vida Kids a acá. ¡Bien! Siempre bienvenida. ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte aplauso más! ¡Bien! 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 ¡A la paz se envió! ¡Ale a Chaleo! ¡Hasta otro día! ¡Te llevo en mi corazón! ¡Amicon! ¡Te llevo en mi corazón! ¡Ariel! ¡Te llevo en mi corazón! ¡A Pixarelli! ¡Te llevo en mi corazón! ¡La llevo en mi corazón! ¡Bien! 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 ¡Ale! ¡Chao! ¡Chao! Identificado con prueba que son pizzeritos de Pizzarelli. ¡Pizzarelli! 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 ¿Vieron qué divertido la pasamos? Y déjenme decirles que Pizzarelli tiene este programa especializado para niños. Y ofertado para colegios y fiestas de cumpleaños. Si les interesa, aquí tienen los números en pantalla. Muchísimas gracias a los colaboradores de Pizzarelli y a ustedes, Vida Kids Viewers, por estar siempre apoyándonos. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Y recuerden, esto fue Vida Kids, el programa de los niños. ¡Pizzarelli! ¡Pizzarelli! Gracias por ver el video.